Funciones exponenciales. La derivada de a elevado a x es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Tan fácil como eso. Primero, si te pones un número, es aplicar la fórmula. Pero si te metes una función, o sea, en vez de poner x, te pones 2 elevado a 3x cuadrado menos 4x más 5. ¿Tú qué haces? Te voy a escribir zurullo. Donde zurullo representa cualquier función. Un número. ¿Cuál es la derivada de a elevado a zurullo? Pues la derivada de a elevado a zurullo es a elevado a zurullo por el logaritmo neperiano de a por la derivada de a zurullo. Por ejemplo, de esta sería 2 elevado a zurullo por el logaritmo neperiano de 2 por la derivada de a zurullo, que sería 6x menos 4. Y ahora vamos a mezclar. Vamos a suponer que esa persona que te pone el examen ha dormido mal. Y te pone 3 elevado a seno de x. ¡Ay, qué miedo! La derivada sería 3 elevado a seno de x por logaritmo neperiano de 3 por la derivada de seno de x, que es el coseno de x. ¿Lo ves? Más mala el s todavía. Te pone 4 elevado a raíz de x. ¡Qué mala persona! La derivada sería 4 elevado a raíz de x por el logaritmo neperiano de 4 por la derivada de raíz de x que es 1 partido 2 raíz de x. Esto es la derivada de a elevado a x y esto es la derivada del zurullo, que se multiplica por detrás. ¿Vale? ¿Te acuerdas la composición de funciones o no? ¿Te suena? Vale. Tú estás entero de esto, ¿no? Otra. Esta es más fácil. e elevado a x. La derivada de e elevado a x es elevado a x. Claro. Si yo uso esta fórmula, sería logaritmo neperiano de logaritmo neperiano de es 1 por eso no tiene logaritmo neperiano. Y si hay un zurullo la derivada de e elevado a zurullo es e elevado a zurullo por la derivada del zurullo. ¿Vale? Ejemplo. A mala idea. E elevado a x cuadrado menos 3x más 5. La derivada sería lo mismo elevado a x cuadrado menos 3x más 5 por la derivada de esto que es 2x menos 3. ¿Vale? más mala ley elevado a coseno de x. La derivada sería lo mismo elevado a coseno de x por la derivada del coseno que es el menos seno. que es el menos o suficiente. ¿Vale? 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 ¡Gracias!